El pasado jueves se realizó a las afueras de las oficinas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena Conadi una velatón, acción informada por los trabajadores para manifestar su preocupación ante las desvinculaciones que se han dado al interior del servicio. Gustavo Enríquez, presidente de la Asociación de Funcionarios de Conadi en Osorno, informó que a nivel país hasta el momento se han despedido alrededor de 20 funcionarios, lo que genera preocupación en los trabajadores, sobre todo en materia de estabilidad laboral. Hasta el día de hoy a nivel país se han despedido entre 17 a 20 funcionarios. Eso es lo que teníamos nosotros hasta el día de hoy, hasta este momento en realidad, porque las desvinculaciones continúan. ¿Y eso es harto? Es mucho personal, sobre todo considerando que las razones que se le han dado a ellos es porque la Conadi perdió cinco contrataciones en el presupuesto que se envió a Hacienda, entonces por lo tanto las consecuencias las están pagando los funcionarios y eso es consecuencia de la mala gestión del director nacional. El dirigente agregó que las personas que están siendo desvinculadas no tienen malas calificaciones y no existen razones de peso para sus despidos. Las personas que están siendo desvinculadas son personas que no tienen malas calificaciones, que tienen más de una responsabilidad asignada y por lo tanto no hay razones objetivas para ser realmente desvinculados más allá del hecho de una mala gestión del director nacional. El dirigente indicó que tanto en Osorno como en Isla de Pascua y Punta Arenas no habrá más desvinculaciones, sin embargo, lo que se ha generado a nivel nacional crea temor en los trabajadores de Conadi a lo largo de todo el país. Gracias. 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 Gracias.